Aprovechamos para invitar a los miembros del Colegio Dominicano de Periodistas Seccionales para allá, también a las autoridades y a todo aquel que le ha llegado la invitación para la juramentación de la nueva directiva correspondiente al periodo 2023-2025. Recordamos que esta directiva está encabezada por el periodista, colega, amigo, hermano Nicolás Arroyo Gamos, a quien entendemos hará un excelente trabajo para fortalecer o continuar fortaleciendo el Colegio Dominicano de Periodistas. Esta actividad se realizará en el auditorio de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia de Espaillat el viernes 13, Dios, mediante a las 6 de la tarde. Entendemos que deben apoyarnos, ¿verdad? El gremio está haciendo los esfuerzos para que funcione de manera efectiva, para cumplir con nuestro rol, hacer un trabajo que vaya en favor de la ciudadanía. Gracias a todo aquel que pueda acompañarnos. Y asuman el compromiso con nosotros, los periodistas.